¿Qué es la peregrinación de Santa Teresa? ¿Qué es la peregrinación de Santa Teresa? Junto con la Conferencia Episcopal y como esta exposición que estamos trabajando en preparar, junto con las Fundaciones del Hombre, con la Junta de Castilla y León, también Alba de Tormes, Ávila. Esa actitud de trabajar en colaboración, de unir esfuerzos con generosidad, con lealtad, para construir el servicio de la sociedad, también es un rasgo de la grandeza de la personalidad de Santa Teresa, que los carmelitas queremos también vivir. Por eso, en estas iniciativas compartidas con distintas instituciones, con distintos sectores de la sociedad, hemos empeñado nuestras mejores personas, esfuerzos, economía y patrimonio. En esta edición de Las Edades del Hombre, que nosotros desde el principio hemos contemplado con mucha ilusión, cuando presentamos esta propuesta, ya estaba el padre Juan Dobado trabajando con sus conocimientos de arte y de la realidad de Carmelo, en elaborar el argumento de esta exposición, que nos va a acercar a una de las facetas fundamentales de Santa Teresa, su enseñanza sobre la oración. Así surgió también la idea de que esta exposición de Las Edades del Hombre, en este año, uniera a estas dos ciudades, Ávila y Alba de Tormes, los dos principales lugares teresianos, de la misma manera que une el aspecto religioso y el aspecto cultural de Santa Teresa de Jesús. Como comisario de esta exposición, el padre Juan Dobado está siguiendo cuidadosa y cariñosamente el proceso de preparación y la selección de las obras de arte que la van a integrar. Muchas de ellas cedidas por numerosos conventos de frailes y de monjas carmelitas, que en este año tan importante, pues también hacen ese esfuerzo de prestar estas obras para unirlas en esta gran exposición. Por otra parte, la fundación del quinto centenario creada por el Carmelo se ha implicado en la búsqueda de fondos, en la búsqueda de patrocinadores para ayudar a financiar esta exposición, para que estos momentos difíciles que nos tocan vivir no impidan realizar esta iniciativa que, al cabo, va a ser una fuente de riqueza en varios sentidos, no solo el económico por la repercusión turística, sino también el humano, que al cabo es lo que está a la base y lo más importante. En fin, para nosotros es una alegría la apertura próxima de esta exposición. Estamos agradecidos a todas las entidades con las que estamos trabajando, que han aportado para que esto sea realidad. Las Fundaciones del Hombre, la Junta de Castilla y León, patrocinadores, los ayuntamientos de Ávila, de Álva de Tormes. Y esperamos que esta exposición, que es uno de los eventos más importantes del centenario, sea una referencia, una referencia que nos acerque a la figura de Santa Teresa, que nos acerque al talante con el que ella vivió, lleno de fe y de esperanza, que es también, decir, lleno de capacidad de compartir y de construir. Gracias. 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 Gracias.